Buenas noches con todos, muy agradecidos en nombre de la PAMS, voy a presentar para dar inicio al evento al doctor Manuel Valdivieso, el doctor Valdivieso es el líder del comité de educación de PAMS, él es médico cirujano, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es un médico internista que tiene especialidad en oncología médica y gestión administrativa, profesor adjunto también de medicina de la Universidad de Michigan, del programa de alcance global en Ann Arbor, Michigan y es miembro de la PAMS, parte del board de directores, director del comité de educación, presidente del directorio del policlínico PAMS, muchas gracias al doctor Valdivieso. Muy buenas noches, le doy la bienvenida en nombre de la Sociedad Peruano-Americana de Medicina o PAMS, PAMS es una organización caritativa sin fines de lucro creada por médicos peruanos radicados en Estados Unidos en el año mil novecientos setenta y tres. Los objetivos son dos, mejorar la salud de los peruanos en el Perú, especialmente de los más necesitados y contribuir a mejorar la educación médica en el Perú. Esos objetivos se cumplen a través de quince a veinte misiones médicos educativas anuales al Perú con el apoyo de instituciones públicas y privadas en los Estados Unidos y en el Perú. Debido a la pandemia, PAMS organiza periódicamente reuniones virtuales en temas médicos relevantes como el del día de hoy. El webinar del día de hoy es coauspiciado por la Peruvian American Medical Society, la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, el Colegio Médico del Perú y la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. El programa del día de hoy ha sido organizado por la doctora María Shoglin con el apoyo del doctor Jorge Ríos, a quienes les agradecemos infinitamente. El programa cuenta con la participación de cuatro científicos destacados, dos peruanos radicados en Estados Unidos uno en el Perú y una científica italiana hondureña radicada en Estados Unidos. Ellos nos darán una actualización de calidad sobre el estado de la vacunación contra el COVID-19 2019 en Estados Unidos, en el Perú y en el mundo. Cada ponente tendrá 20 minutos para su presentación y al final de las cuatro presentaciones tendremos un periodo de 30 minutos para preguntas y respuestas. La audiencia puede hacer preguntas a través de la parte de preguntas y respuestas de sus computadoras. Los moderadores dirigirán la sesión incluyendo las presentaciones y las preguntas y respuestas. Los moderadores del programa serán los doctores Manuel Rodríguez Castro y Jorge Ríos Pérez. El doctor Manuel Rodríguez Castro es médico cirujano egresado de la Universidad peruana Cayetano Heredia, donde fue entrenado en cirugía general y la paroscópica. El doctor Rodríguez es doctor en medicina, es entrenado en gestión estratégica, es profesor principal de medicina, experto internacional en calidad de educación superior y decano de la Facultad de Medicina, estomatología y enfermería de la Universidad peruana Cayetano Heredia. El doctor Jorge Ríos Pérez es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, entrenado y certificado en Estados Unidos en las especialidades de medicina interna, hematología y oncología médica. El es médico oncólogo del Mark Sankmeister Cancer Center en Columbus, Ohio. Jorge es miembro y líder destacado de PAMS. Estimados doctores Rodríguez y Ríos, les agradezco por su participación y los invito que les dije en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Valdivieso, muchas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes la moderación y la presentación de estos temas tan interesantes y sin más preámbulo vamos a dar paso a la primera conferencia a cargo del doctor Luis Espinoza. Esta conferencia tiene el título de SARS-CoV-2, la actualización de la epidemiología. El doctor Luis Espinoza es médico cirujano egresado a la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. Hizo su residencia en oncología médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y luego posteriormente hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Haringman en Pennsylvania. Tiene certificaciones en medicina interna, actualmente es director senior de la región andina de Gillette Science, que tiene su sede en Miami, Florida, y es miembro activo del PAMS en el board de directores en el comité de educación y muchas veces nos ha visitado liderando las misiones en denominada selva en acción. Doctor Luis Espinoza, lo escuchamos. Muy agradecido doctor Rodríguez y buenas noches a los amigos de Perú. Vamos a hacer una revisión del cómo estamos en la epidemiología y qué cosa hemos aprendido del COVID en este último año antes de pasar a la revisión de las vacunas que nos van a hacer los siguientes colegas. Para empezar, sabemos que hace aproximadamente a fines del 2019 se reportaron los primeros casos de una enfermedad respiratoria alta en la región de Wuhan, en China. Wuhan es un centro comercial muy desarrollado y es un centro de viajes desde Asia central. Tiene unos aeropuertos y unos trenes por los que la comunicación es tremenda en ese país y eso también podría explicar en algún caso cómo es que esto se ha desarrollado a través de todo el mundo. A finales de diciembre del 2019 empezaron a haber pacientes que se venían con problemas respiratorios que no habían coincidían con casos anteriores. Muchos de ellos venían con neumonía, rápidamente progresaban a falla respiratoria, iban a cuidados intensivos y la mortalidad era altísima en ese momento. Los casos de neumonía que se reportaron fueron inicialmente en diciembre 8 y para enero 7 el virus ya había sido identificado por el CDC de China. El caso de muerte, primer caso reportado fue en enero 11 y el primer caso que se reportó fuera de China, que fue en Tailandia, ya era en enero 13. Para enero 30 la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia global mundial, a los pocos días se da el nombre del virus del SARS coronavirus 2, porque era muy parecido al al SARS que habíamos visto anteriormente, que vamos a verlo un poco más adelante, y a la enfermedad se le llamó COVID-19, que es enfermedad por coronavirus del año 2019. En marzo 11, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia a nivel mundial y después se han ido progresando los casos y hasta exactamente un año después de que se declaró la pandemia, tenemos que a nivel mundial se habían confirmado ya más de 118 millones de casos, con más de 2 millones y medio de personas que han fallecido. En Estados Unidos se confirmaron casi 30 millones de casos con más de medio millón de muertes. ¿Cuál es la situación en el Perú? En el Perú la información hasta hace unos días reportaban dos mil, alrededor de dos mil casos diarios, pero los casos confirmados ya pasaban del millón y medio. Todas las regiones, absolutamente todas las regiones del Perú han reportado casos y lamentablemente este es el reporte semanal, los gráficos se reportan por semanas desde el primero de enero de este año. Hemos tenido una una alza, lo que ellos le llamaron la segunda ola, sin embargo no vemos que haya un atisbo de cambio en lo que está pasando en nuestro país. Y esto probablemente va a continuar por algunas semanas más. ¿Qué es el coronavirus y qué es lo que ocasiona esto? Los coronavirus en realidad son, se conocen desde hace mucho tiempo y hace casi 100 años se habían descrito en animales, pero no es sino hasta 1960 cuando se empieza a describir los primeros casos en humanos. Probablemente el coronavirus más conocemos del resfriado común, que viene de los murciélagos, se pasó a los camellos y luego a los humanos. Y en todos los casos ustedes ven que están implicados ya sea los roedores o los murciélagos. Hasta el último que tenemos al final de la columna, que es el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que causa la enfermedad del COVID-19. Sabemos que se ha originado del murciélago, lo que no sabemos exactamente es cómo es que llega a transmitirse al humano. Las primeras teorías echaban la culpa a los pangolines, que son unos animales exóticos, pero puede haber otros animales exóticos también que han estado en contacto con los murciélagos y a través de ellos, ya sea por cuestiones tradicionales de medicina o por cuestiones de dieta, es que el humano ha entrado en contacto con ellos y se ha infectado. Lo extraordinario de esto es que en cuestión de semanas se identifica una enfermedad, se da y se describe la estructura completa del virus y es en base a esto que uno empieza a tratar de ver en qué es lo que puede trabajar en lo que sea vacunas y tratamientos. En el lado extremo derecho ustedes ven las espigas, que es lo más característico del coronavirus, por eso el nombre de ellos, que es donde más se está trabajando para lo que es este, o donde se empezó a trabajar para lo que es la vacunas. El, como habíamos dicho, en la preocupación es que en los últimos 20 años hemos visto ya, esta es la tercera, la tercera epidemia que vemos que viene de un origen animal y se va a los humanos y habíamos visto el MERS en el año 2012, sin embargo, la transmisión no era muy efectiva, se describieron menos de 2.500 pacientes infectados, de los cuales el 30% había muerto. Una letalidad alta de una enfermedad como esta se hace también que la contención sea muy rápida. El SARS-CoV, el primero, el original del 2003, también vino de los, probablemente de los murciélagos, hubo mucho más pacientes, aproximadamente 8.000 pacientes con una mortalidad de aproximadamente un 10%. En el que tenemos ahora, estimamos que la transmisión sea 2.2 a 3, no sabemos cuál va a ser el outcome, ya hemos visto los millones de personas que están siendo infectadas, estamos, se estima que la mortalidad es entre el 1 al 3%, sin embargo, todo esto es en promedio, ¿no? Estamos viendo que en algunos países ha llegado a ser tan alto hasta el 10 al 15% y en otros ya está controlado por un poco por debajo del 1%. En lo mismo, todos los países del mundo han reportado, la Antártida ha reportado casos de coronavirus. El periodo de incubación es interesante y esto lo vamos a ver más adelante. Es de 2 a 14 días, aunque se ha reportado contactos en personas cuando se han hecho los iniciales seguimientos desde 1 hasta 24 días. Y lo más destacable de esto es que hay infección asintomática y es la transmisión que ocurre en este caso. ¿Qué es lo que vemos? La diferencia con el SARS-CoV inicial es que la replicación que se ve del coronavirus actual del COV-2 ocurre en ambos niveles, a nivel respiratorio alto y a nivel respiratorio bajo. Y también lo que se ha estado describiendo ahora es que hay una enfermedad cardiovascular que puede ser, depende de la serie, de 10 a 46%, dependiendo del tipo de persona que esté afectando por edades. Y el hecho, como ya les mencioné anteriormente, que la mortalidad esté alrededor del 2 al 3%, hace que una persona esté infectada por mucho más tiempo y pueda seguir infectando a otras personas mientras uno no se dé cuenta. Y esto viene a raíz de cuál es la discusión de que si esto se transmite por gotas o se transmite por directo contacto o por un contacto indirecto. Sabemos, los que hemos trabajado en enfermedades infecciosas, que la transmisión de un virus depende del tamaño del virus, sin embargo, más que todo en el SARS tenemos que ver que hay lo más probable que sea por contacto directo, por las gotas que están en el, que uno puede encontrar en contacto cercano con un individuo o por objetos que hayan sido contaminados por las secreciones de una persona infectada. Se han descrito algunos casos de que puede ser por contacto cercano o en forma de transmisión aérea, pero para esto estamos hablando de un contacto persistente por tiempo y tal vez en lugares que no tienen suficiente ventilación. Entonces, esto es lo que se ha visto. Se ha demostrado que el virus se elimina por las heces. Entonces, no se sabe si esto es una cosa de que puede infectar o que puede haber transmisión a través de las heces. Sin embargo, se ha estado utilizando para casos de seguimiento, por ejemplo, en dormitorios donde hay gran cantidad de personas, como son las habitaciones de universitarios. Entonces, es donde se puede hacer como un screening antes de que haya casos de personas que estén enfermas. Pero nuevamente, el hecho de que haya personas que asintomáticas o que el virus se presente, como vamos a ver en este cuadro, el virus se puede detectar haciendo un hisopado, inclusive una semana antes de que una persona presente cualquier tipo de síntomas. Entonces, esta es la parte que es difícil de controlar, obviamente, ¿no? En nuestro país, en el Perú, estuvimos haciendo las pruebas rápidas que detectaban la IgM y el IgG, pero vean cuándo es que aparece eso. Al final, aproximadamente en el día 10. Y hemos tenido prácticamente dos semanas en que la persona ha podido estar infectando o diseminando la enfermedad. Los síntomas se han ido describiendo por todo tipo. Cada vez describimos más cosas que nos llaman la atención en cómo se presentan nuestros pacientes. Pero lo más clásico es la fiebre. Si bien la Organización Mundial de la Salud dijo que era el 88% de personas que presentaban con fiebre, esto es más probable en las personas que lleguen al hospital. En casos generales, lo que se está viendo es que aproximadamente solamente un 30% de personas hacen fiebre mayor de 38.5. Y entonces, esto de tomar la temperatura de las personas que van a entrar a un lugar público es probablemente más que todo es para satisfacerse uno mismo de que está haciendo algo. Las tos generalmente seca. En la gran mayoría de los casos, la falta de aire es clásica. La fatiga, el dolor muscular, el dolor de garganta. Hay otros síntomas que son mucho más raros o, digamos, menos comunes. El dolor de cabeza. Se ha descrito y hoy día ha sido publicado los casos de encefalitis secundaria a COVID y esto es un mal pronóstico en las personas que puedan tener eso. En los casos más severos, obviamente, ya vamos a ver lo que es la falla de varios órganos. ¿Por qué tenemos todos estos síntomas en diferentes órganos? Porque el virus se replica en las células que tienen expresión del ACE2 y eso está distribuido a todo nivel en el cuerpo. En mayor frecuencia, a nivel pulmonar, en las células endoteliales, se ha descrito en el cerebro, pero no exactamente en el cerebro, pero sí en los vasos sanguíneos del cerebro. Está descrito en el corazón, en los pulmones y a nivel de los intestinos también. ¿Cómo se ha clasificado el COVID medio a moderado? Que lo hace el 80% de las personas y un 20% que van a un caso crítico, donde se presentan con una severa disnia, con falta de oxígeno, se desaturan. Hay una deshidratación también por la ventilación rápida y las personas terminan siendo intubadas. ¿Por qué ocurre todo esto? Cuando se infectan las células de las vías respiratorias, el virus tiene esa capacidad y esto lo ha adquirido a través de mucha evolución en los murciélagos. El virus en el murciélago se ha acostumbrado a cambios extremos de temperatura. El murciélago, cuando está en actividad, puede alcanzar una temperatura por encima de los 40 grados y para evitar que esta alza de temperatura por la actividad le afecte a su organismo, ha creado una producción de interferón que le permite bloquear ese daño que le puede causar la alza de temperatura. Entonces, cuando el virus entra al humano, el virus está acostumbrado a niveles de interferón y eso es lo que bloquea inicialmente la respuesta antiviral humana, hace que el virus se siga replicando en forma incontrolada hasta que en un momento hay tanto que se desata lo que es, empiezan a venir los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos. Se empieza a producir unas citoquinas proinflamatorias en demasiada cantidad porque hay una cantidad muy grande del coronavirus y esto es lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Entonces, ahora sabemos que los interferones se pueden utilizar para tratamiento como antiviral. Las mutaciones que está teniendo ahora el coronavirus están siendo mucho más resistentes a estos interferones, por lo que se está pensando en que puede haber un problema para tratar más adelante el virus si es que no logramos controlarlo con las medidas que tenemos ahora. Esta es una explicación un poquito más gráfica, pero solamente para terminar. Esta es una epidemia, perdón, es una pandemia, no sabemos cuándo va a terminar, estimamos que vamos a seguir viviendo esto por los próximos probablemente 18 meses adicionalmente de lo que estamos ahora. El virus es altamente conservado, sin embargo, tiene proteínas y tiene mutaciones que lo están haciendo persistir dentro de esta misma pandemia. Los síntomas ya se han descrito que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas graves, sino medianos, que es un 20% el que va a terminar en cuidados intensivos. Y lo último que se ha descrito hace poco es que hay un 30% de pacientes que tienen síntomas que han persistido tanto como nueve meses. Estos son pacientes que se les ha hecho seguimiento y vemos que nueve meses después todavía tienen síntomas que son relacionados a la primera enfermedad. Lo que se llama un COVID prolongado o lo que le llaman ahora PASC. Creo que ese es el último slide y gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa, por su excelente presentación. Y a continuación vamos a tener la siguiente conferencia que se denomina Vacunas contra el SARS-CoV-2. Experiencias en Estados Unidos y en el mundo. Esta conferencia está a cargo de la doctora María Sjogren, a la cual le pedimos que nos muestre su presentación. La doctora María Sjogren es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo su internado y residentado en Medicina Interna y un fellowship de gastroenterología en el Centro Médico St. Vincent, afiliada a la Universidad de Yale en Connecticut. Tiene otro fellowship en gastroenterología y patología en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Tiene además certificaciones americanas en medicina interna y gastroenterología. Es también profesora asociada de medicina preventiva, servicios uniformados de la Universidad de Ciencias de la Salud, el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda. Y es miembro del PAMS en el board de directores, directora de estrategia y del comité de educación y el directorio del policlínico PAMS que tiene su sede en la ciudad de Chincha. Adelante, doctora Sjogren. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias a la gente que nos escucha, tanto en Estados Unidos, en Perú y en otras partes de habla hispana. Por favor, la siguiente, María. Entonces, la pandemia que estamos viviendo tiene 15 meses de edad. Y en esta época, miren ustedes, nos ha causado 121 millones de muertes en el mundo, quiere decir de infecciones, con cerca de 3 millones de muertes. En Estados Unidos, como se dijo antes, tenemos unos 30 millones de infectados con un medio millón de muertos. Pero quiero hacer hincapié que no solamente es el problema de salud que hemos enfrentado, pero miren ustedes aquí que la economía también ha sufrido inmensamente y eso tiene muy graves consecuencias para pueblos, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo. Esto son las economías de China, Estados Unidos, europeas y de Japón, y todas tuvieron una crisis, bajaron hasta un 15% de, se contrajeron, y se calcula que es un promedio de un 4% al final del 2020. O sea, se han recuperado algo. Miren ustedes lo que pasó en Perú. En Perú hubo momentos que la caída económica fue más del 40%. Perú tiene una economía más frágil. Y ahora se calcula que en el 2020 la contractura fue de un 13%. Y como digo nuevamente, un gran golpe para los empleos, para la economía de todos los pueblos. La siguiente, por favor. No es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis de salud. Hubo vacunas para viruela, vacunas masivas, en el 1945, en el año 55 contra la polio, en el año 77 contra el swine flu. Pero claro, ninguna de estas epidemias ha tenido el nivel de lo que vivimos ahora. Con gran suerte, por favor, con gran suerte, por los avances científicos de las últimas dos décadas, tenemos 75 vacunas en desarrollo. 21 de ellas están en estudios muy avanzados y probablemente salen a la luz próximamente. 12 de ellas han sido aprobadas por diferentes países y 4, a pesar de mucho trabajo, han sido descartadas. Las plataformas de las vacunas son muchas. En realidad son 9, como se ve en este slide. Y vamos a ver probablemente productos de cada una de ellas conforme pase el tiempo. Las que ahora tenemos son las genéticas, las que están basadas en el RNA mensajero, las vacunas que se basan en los vectores virales y las vacunas inactivadas. Y esas son las que se están inoculando en los humanos y son las que vamos a revisar hoy día. La siguiente, por favor. Aquí la referencia a las vacunas que se están usando en los humanos. Miren ustedes los países de origen, los nombres ya sea de la compañía o de la vacuna. La clase, estas son las genéticas o del mensajero RNA, son dos. La Pfizer, BioNTech y la Moderna. Luego tenemos cuatro que son de vectores virales y tenemos cuatro que son inactivadas. Y en slides posteriores les ahondaré los conceptos de esto. Están en uso en emergencia en varios países. La siguiente, por favor. Este slide es importante para ponernos al tanto de dónde estamos en este momento. En la parte izquierda les muestro unas barras que les dicen la eficacia de varias de estas vacunas que han sido publicadas, una fase 3, que han sido publicadas y muchas están puestas en diferentes países. En la parte derecha les muestro fase 3, pero que no ha sido publicadas. O sea, no tiene todavía el sello que le damos cuando están publicadas en una revista científica. Pero son reportes interinos de las casas farmacéuticas que nos muestran también cierta bondad de algunas de ellas. Miremos con un poquito más de atención. Estas son las primeras que salieron al mercado, Pfizer y Moderna. Y como pueden ustedes ver, una eficacia del 95%. ¿Eficacia contra qué? Eficacia contra infección, eficacia contra hospitalización, eficacia contra muerte debido al coronavirus. La vacuna rusa también se ha portado bastante bien. AstraZeneca, que está en muchos diarios, hoy día ha habido noticias, en fin, les muestro dos barras y les contaré por qué. Lo mismo para Johnson & Johnson, hay tres barras, son tres países diferentes y que nos competen a nosotros. Estas son las vacunas chinas, Sinovac, que son conocidas en Perú. Sinovac, también es una vacuna china. Y luego la Varad, que es una vacuna en India. Pero como les vuelvo a decir, todavía estos no han sido publicados en una revista científica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿estas vacunas dónde se están usando? Aquí les hago un resumen. Bien, como ven, AstraZeneca en 78 países, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, que son, digamos, las que se están usando más comúnmente. Y luego la vacuna rusa en 18 países, las vacunas chinas y la vacuna india hasta este momento solamente en India. Esto les muestra, miren, esto fue en marzo 11, acá en Estados Unidos, pero ahora que ya estamos en marzo 25, hemos movido la aguja y ahora estamos casi al 25% de haber inmunizado a la población americana. Todavía falta mucho, pero según escuché al señor Biden, hoy para mayo va a haber vacuna para todos los adultos en Estados Unidos. Será una buena cosa. La siguiente, por favor. ¿En qué continentes es que estamos inmunizando a la gente? Y aquí les muestro, en Norteamérica, ahora, como dije anteriormente, más del 20%, seguido por Europa, Sudamérica y luego otros continentes con menor distribución de vacunas. El siguiente, por favor. Cuando vemos los países, la distribución en los países, vemos que Israel ahora está casi en el 60% de vacunar a su población. El Reino Unido, Chile, va bien. Estados Unidos, va un poquito mejor. Y luego he escogido algunos países de importancia. Argentina, 4.3. Perú, Bolivia, 1.2 de la población. Y hay países en el norte y el África que están, inclusive, menores que nosotros. El siguiente, por favor. Estas son las tres vacunas, los tres tipos de vacunas que son importantes para nosotros y que les voy a contar con un poquito más de detalle. El siguiente, por favor. Los que nos acompañaron en septiembre del año pasado recordarán cómo es que se produce la vacuna mensajera RNA. Este es un producto sintético, este es de espiga, un pedacito de la espiga que ha sido preparada en el laboratorio. Uno es el virus propio, pero se ha sido preparado en el laboratorio. Se inyecta en el músculo, usualmente el brazo, en el deltoide, donde es tomado y le da la orden a sus productos celulares que produzcan las proteínas virales del virus. Estos van a evocar los anticuerpos que nos van a defender contra el virus. Entonces, usamos nuestro mismo mecanismo humano para producir tanto los antígenos como los anticuerpos. Y parece fácil, pero claro, esto ha sido muchísimo trabajo. Lo que sí es muy bueno es que se puede procurar millones de millones de vacunas muy rápidamente. El siguiente, por favor. Esta es la efectividad de estas dos vacunas, la Pfizer-BioNTech y la Moderna. Miren ustedes, aquí dan dos dosis y entonces a través del tiempo, estos son días, 119 días, 110 días, ven ustedes que hay nueve pacientes, nueve voluntarios que hacen COVID, que reciben placebo. Perdón, hay nueve en la vacuna, hay 164 en el placebo. Entonces, esto da una efectividad del 95%. Algo parecido con Moderna le da una efectividad del 94.5%. Entonces, fue una revelación, fue un triunfo para la ciencia y para podernos proteger. Estas vacunas fueron puestas en el mercado en diciembre del año pasado. La siguiente, por favor. Esto es importante, me parece, porque lo que les acabo de enseñar son más o menos en unos 60, 70 mil voluntarios que se pusieron las vacunas. Y en un ensayo clínico muy bien hecho, muy bien estudiado, muy bien seguido. Pero hay diferencia cuando se pone la vacuna en el campo, cuando ya no hay, digamos, que voy a escoger al más sano o al más joven para ponerle la vacuna. Este es un estudio en Israel donde estudian a más de un millón de personas con la vacuna Pfizer-BioNTech. Y aquí en este estudio lo que muestran es que los vacunados, cuando se observó para ver si tenían síndrome respiratorio agudo, síntomas, hospitalización, enfermedad severa o muerte, esto disminuyó notablemente. Miren ustedes en amarillo, de 14 a 20 días después de la primera dosis, y en gris, 7 días, una semana después de la segunda dosis. Una caída tremenda de la posibilidad del virus de hacer daño. Se calcula en general un 94% de efectividad, casi similar al ensayo clínico, que recordarán, les dije, fue 95%. Entonces, esto nos ha dado inclusive más esperanza de que este tipo de vacunas nos pueda ayudar a controlar la pandemia. El siguiente, por favor. Importante saber los niveles de anticuerpos y los efectos secundarios después de estas vacunas. Y esto fue publicado hace poquito, hace 15 días. En amarillo está la gente que había tenido COVID y que recibió vacuna. En azul, la gente que no tenía COVID y que recibió vacuna. Y entonces, como ustedes pueden ver, en azul, al principio no tenían COVID, los anticuerpos un poco bajos, pero luego casi, casi a la par a través de los días que los otros que tenían, que eran cero positivos, que habían sido infectados con el virus. Entonces, esto nos dice que la vacuna rápidamente puede tener el mismo nivel de anticuerpos que, digamos, la gente que se había infectado y que luego se fue vacunando. Importante es también saber los efectos secundarios de estos grupos. Aquí los cero negativos, aquí los cero positivos antes de vacunarse. Y como ustedes pueden ver, casi se pueden superimponer las dos gráficas. O sea, saber que si le doy vacuna a una persona que ha tenido COVID, no me va a hacer más efectos secundarios que una persona que no ha tenido COVID. Es lo usual, un poquito de dolor en el brazo, tal vez una fiebre, fatiga, que dura 24 horas y luego se va. Entonces, esto nos da más confianza en la vacuna. La siguiente, por favor. Sin embargo, no quiero evitar hablar de algo que ha estado en los diarios también y probablemente ustedes lo hayan escuchado. La anafilaxis. Anafilaxis en vacuna Pfizer o en vacuna Moderna. No se ha visto anafilaxis con las otras vacunas que les contaré dentro de un ratito. Aquí vemos que hubo 21 casos de anafilaxis en los que recibieron Moderna al principio. Esta es una publicación de la CDC de Estados Unidos y que hubo 10 casos en la Moderna. Ahora se han igualado. A estas alturas donde se han dado millones de vacunas, esta gente son 47, esta gente son 44. O sea, las dos vacunas, casi casi lo mismo. Importante que se ve aquí en el azul oscuro la gente que no había tenido reacciones alérgicas anteriormente. Mientras que en el azul claro son las que tenían historia de alergias, ya sea a picadura de abeja o a medicamentos, en fin, que eran alérgicos para empezar. Igual en la Moderna. En ellos son los que se ven anafilaxis. Más interesante aún, de estos 21 casos, 19 fueron mujeres. Entonces se pregunta uno por qué. ¿Por qué las mujeres hacen anafilaxis que hay en nuestra biología? No se sabe, pero es algo que es un poquito sorprendente. En el panel inferior son las otras. Lo que se observó en las primeras 60 minutos o un poquito más, no se vio mucho en cuestión de efectos secundarios. O sea que también nos dan mucho alivio de saber de que podemos vacunar, que en algunos momentos puede haber unas personas que, sobre todo si tienen historia de alergia, hagan un cuadro anafiláctico y hay que tener cuidado al respecto, pero es raro. La siguiente, por favor. Me preguntan frecuentemente cuánto dura la inmunidad. La respuesta es que no sabemos, pero hay este estudio que fue publicado hace poco en el cual se hace un seguimiento hasta los 119 días desde la primera vacuna. Miren ustedes, son tres grupos, gente más joven de 18 a 55, de 56 a 70 y gente más de 71 años. Basta con que ustedes vean el gráfico y ven que todos ellos mantienen una buena cantidad de anticuerpos por cuatro test diferentes. Entonces, eso también nos da una cierta pauta de la benignidad de las vacunas. Es probable que esto dure nueve meses, un año o tal vez más. Lo vamos a saber porque los estudios siguen, pero por lo menos sabemos que dura en buena cantidad, hasta cinco meses y sobre todo en personas de mayor edad. El siguiente, por favor. Ahora, quiero recordarles las vacunas que usan vectores virales. Y estas vacunas se preparan con unos virus, los adenovirus, que son muy comunes en nosotros los humanos. Inclusive, los adenovirus que se utilizan son recombinantes y son inertes. O sea, no se pueden replicar, no nos pueden hacer daño. En este adenovirus que se utilizan de vehículo, se le inserta el gen del coronavirus, también del spike, del espiga, y se prepara la vacuna de esa manera. Miren ustedes, esta es la vacuna rusa. Dos dosis cada semana se han publicado su fase 3 y tiene casi un 92% de eficacia. Una buena vacuna. El AstraZeneca, que les conté anteriormente que tenía dos barras, recuerda que les dije que les iba a explicar un poquito más, es porque hubo un error en su fase 3 y un grupo recibió la primera dosis, solo la mitad, y la segunda dosis, la dosis completa. El segundo grupo, las dos dosis, eran completas. Y esto, sorprendentemente, que recibió la mitad, tenía un 90% de eficacia, y el segundo grupo, un 62% de eficacia, con un promedio de 70% de eficacia. Ahora, hoy, ayer, han hecho saber a nosotros que el nuevo ensayo clínico en Estados Unidos, en Perú y en Chile, son tres poblaciones, dan una eficacia de 76%. Después de un poquito de toma y deja con el NIH, 76%, que es bastante aceptable. Ellos han hecho también una revisión, esto no es un estudio prospectivo, sino una mirada retrospectiva, de voluntarios que recibieron una vacuna y luego, 12 semanas más tarde, una nueva dosis, dieron dos dosis. Y en ello, en esta revisión, muestran una eficacia del 81%. Eso llama la atención porque es posible que para esta vacuna, un poquito más largo el intervalo, sea mejor. Es posible. La vacuna cancino de China, una sola dosis, no ha publicado la fase 3, pero el reporte interino nos dice una eficacia del 65%. Y por último, la Johnson & Johnson, una sola dosis, que es formidable, el recombinante adenovirus 26. Se acuerdan que había tres barras porque este es en Estados Unidos, este es en Sudáfrica y este es en Latinoamérica. Es posible que las variantes en Sudáfrica y Latinoamérica hayan tenido algo que ver al respecto. Esta vacuna está permitida el uso en Estados Unidos. Me olvidé decirles, este es chimpancé, este es el adenovirus del chimpancé y los otros son humanos. El siguiente, por favor. Estas son las vacunas inactivadas, son que Perú las conoce, Beijing Sinopharm, Sinopharm Wuhan, esta es una vacuna china también y esta es la vacuna india. Esta es una vacuna tradicional, se cultiva el virus, se la inactiva y se le da un ayudante adicional. Miren ustedes, la eficacia de estas vacunas, la fase 3 todavía no ha sido publicada, pero en sus reportes interinos parece bastante buena. Los ensayos en Perú todavía están en revisión y la Sinovac, dos diferentes resultados. En Brasil 50.38, en Turquía 83 por ciento. Las razones no se saben bien. La vacuna india, 80.6, pero todavía, como les digo, no ha recibido el sello de aprobación. La siguiente, por favor. Nuevos conceptos con respecto a vacunas, las vacunas genéticas están considerando una dosis de refuerzo contra las variantes virales, o sea, una tercera dosis, tal vez en el futuro. En el futuro, ensayos clínicos en embarazadas y niños, los han empezado. Moderna ha empezado una fase 1 contra la variante de Sudáfrica. En las vacunas de vector inerte, Johnson & Johnson, que es una sola dosis, está empezando ensayos con una segunda dosis para mejorar su efectividad. También ha empezado ensayos clínicos en mujeres embarazadas y niños. Se habló de que había un incremento de trombosis en una minoría. Esto lo voy a revisar en unos minutos. No es efectiva contra la variante de Sudáfrica. COVAX es importante, sobre todo para Perú. Es un mecanismo internacional para distribución de vacunas. Es gratuito, 145 países, Perú entre ellos. Y es por COVAX que recibió una buena cantidad de vacunas de Pfizer. También se habla de un pasaporte virtual de vacunación. China ya lo tiene y otros países lo están haciendo para poder movilizar a la gente con más facilidad. En resumen, entonces, lo que les he contado es que hay 12 vacunas que están siendo utilizadas para inmunizar a humanos en diferentes plataformas. La efectividad entre el 50 y el 95%. Sabemos que Pfizer previene síntomas en 95%, hospitalización en 100%. Moderna previene síntomas en 94%, hospitalización en 100%, AstraZeneca en 67% y 100% respectivamente. La vacuna india previene síntomas en 81%. Vamos a saber más cuando publiquen sus fases 3. Los efectos secundarios. Se calcula anafilaxis 5 por millón por Pfizer, 2.8 por millón por Moderna. Tromboembolismo, miren ustedes, no se vio en los 12 millones que se han vacunado en el Reino Unido. Se vieron 4 en Australia, en otros países. Y en el último ensayo clínico que les comenté que recién ha sido puesto en el periódico, en Estados Unidos, en Chile y Perú, no se vio efecto de tromboembolismo. Alrededor del 5% de la población mundial ha sido vacunado. Nos falta mucho. Se calcula que tenemos que vacunar el 70% al 80% para obtener inmunidad de rebaño. Algunos países como Israel están más cerca de esta meta. Esperemos que todo el mundo siga allí. Existen más de 60 vacunas en desarrollo. O sea que creo que vamos a tener una buena situación en el próximo futuro. Me parece que este es mi último slide. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sjogren. Gracias por la revisión de tan importante tema. A continuación, el siguiente tema está a cargo de la doctora María Elena Botassi. La doctora Botassi gentilmente aceptó participar en el programa. La doctora Botassi es de origen italiano, pero creció en Honduras. Tiene un bachillerato en microbiología y química clínica realizado en Honduras. Y posteriormente obtuvo el grado de doctor en inmunología molecular y patología experimental. Otro grado a través de la Universidad de la Florida. También se entrenó en biología celular en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad de Miami. Actualmente, la doctora Botassi se desempeña como adecana asociada en la Escuela Nacional de Enfermedades Tropicales. Es profesora principal de pediatría, virología y microbiología en Baylor, en el Colegio de Medicina de Baylor, en Houston, Texas. Y es codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas en el Hospital de Niños de Houston. La doctora Botassi tiene más de 170 publicaciones en PubMed y le agradecemos mucho su participación. Ella nos va a hablar sobre variantes virales y el impacto que pueden tener en nuestros esfuerzos contra esta enfermedad y otros temas. Doctora Botassi, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Es un honor estar con colegas de mi querido país Perú. Tengo que decir que, aparte de que me encanta la comida peruana, ciertamente hoy vamos a hablar un poquito de ciencia. Muy agradecida, obviamente, por la invitación y porque ya tenemos un poco la base de las presentaciones por los médicos que ya han presentado. Pero yo quiero ponerlos ahorita tal vez en un poquito más de contexto y caminarlos un poquito de cuando uno desarrolla vacunas, cuáles son los principales componentes dentro del proceso que obviamente tenemos que tener cuidado y darle seguimiento. Como soy científica, tengo que poner ciertos dibujos para representar un poco lo que ya hemos escuchado acerca de esta familia de coronavirus. Recordarles que aunque muchos creen que el desarrollo de vacunas se ha realizado en tiempos bastante acelerados, que en efecto en parte es correcto, pero estamos realmente basándonos en que toda la investigación que ha conllevado al desarrollo de las vacunas para este virus es porque teníamos ya décadas realmente de conocer otros coronavirus y de también trabajar en tratar de desarrollar vacunas contra el virus del SARS y también el virus del SARS. Pero yo creo que lo más importante que hay que resaltar es que conociendo la estructura de los coronavirus y especialmente esta proteína que se llama la proteína de espiga o spike, es realmente el talón de Aquiles de este virus. Y si ustedes ven todas las vacunas que están en el desarrollo y obviamente también las que están autorizadas, se basan todas en vacunas que es para inducir una respuesta inmune que bloquea de alguna manera la función de esta proteína espiga. Y aunque a veces no se sabe exactamente qué componente de la proteína espiga se está usando en cada vacuna, si es la proteína entera, si son obviamente dominios. Por ejemplo, hay vacunas, incluyendo una que nosotros estamos desarrollando, que se basa en un pedacito de esa proteína espiga que se llama el dominio de acoplo, que realmente es el que se une con el receptor. Y si ustedes ven en esta caricatura, la estructura de esa proteína espiga que obviamente en forma tridimensional también es un trímero, tiene ese pedacito verde que es el que se abre y se cierra y es el que realmente acopla con nuestro receptor en las células humanas, que como se mencionó es el receptor ACE2. Y eso como que es una llave que abre las puertas para que dicho virus entre dentro de nuestras células y obviamente usando la maquinaria de nuestras células y también del virus empieza a replicarse y a duplicarse hasta que obviamente eventualmente causa toda esa fisiología de cambios, no solo inmunológicos, sino que también de citoquinas y de células que son atraídas. Ahora, no voy a, perdón, no voy a hablar mucho acerca de los tipos de plataformas que entonces, si tenemos este concepto de que la proteína espiga o un pedazo de esta proteína espiga, ¿cómo hacemos para crearla como prototipos de vacunas? La doctora María explicó muy bien que hay varias maneras de producir vacunas en nuestros laboratorios. Quiero tal vez solo resaltar que dentro de las proteínas más innovadoras o nuevas, que son obviamente basadas en estos códigos de mensajeros ARN, que aunque muchos también creen que no habían sido experimentadas anteriormente, quiero también recordar que aunque no hayan sido aprobadas para uso o autorizadas para uso, han habido varios estudios clínicos, por ejemplo, en estudios contra tratar de desarrollar una vacuna contra el Zika o vacunas contra la rabia que han sido evaluadas usando estas tecnologías de ARN y ya tenemos una droga basada en este concepto de ARN que está aprobado. De igual manera, las vacunas basadas en estos vectores adenovirales o vectores virales también no han sido aprobadas o comercializadas para uso, pero también tenemos muchos años de estarlas estudiando y por eso es que a veces el hecho de que tal vez no hayan funcionado para otro patógeno no necesariamente implica de que no iba a funcionar para el coronavirus y en efecto ahora estamos viendo sus frutos. Pero tengo que resaltar que en efecto, si ustedes ven todas las vacunas aprobadas para uso, ya sea para uso pediátrico y también varias vacunas para uso para adultos, la mayoría se basan en tecnologías más tradicionales que son como, por ejemplo, los virus inactivados o atenuados o vacunas basadas en proteínas recombinantes o las que también se denominan vacunas basadas en subunidades. Y quiero que se recuerden un poco de esto porque con todo y el concepto, obviamente innovador y que hemos tenido obviamente mucha suerte, tenemos un gran problema con el acceso, un gran problema con la capacidad de producción y también con la problemática que a veces todavía estas nuevas tecnologías también tienen ciertas brechas en el área de su refrigeración o congelación, están poniendo un poco de desequilibrio de quiénes o qué países tienen la capacidad de poder recibirlas y distribuirlas. Entonces yo también uso mucho, obviamente, así como lo demostró la doctora María, hay muchas maneras de hacer un seguimiento de cuáles son las vacunas que están siendo desarrolladas y por qué compañías y en qué estadio están, pero yo quiero que también hay que recordar que ahorita en este momento las vacunas que están autorizadas todavía están autorizadas por mecanismos que no son los mecanismos usuales donde las compañías llegan a su comercialización o su licencia todavía están ahorita en autorización bajo usos de emergencia. Y la diferencia es que aunque ya están siendo utilizadas en masa, la razón por qué los países y las regidoras han aprobado su uso es porque obviamente estamos en una emergencia de salud pública y no tenemos a lo mejor productos que puedan contrarrestar y la verdad es que todo es un beneficio contra el riesgo que está causando no solo la infección pero la enfermedad. Pero esto implica que entonces todavía todas estas vacunas, incluyendo Pfizer, incluyendo Moderna y J&J y otras, tienen que seguir el proceso de que las vacunas todavía están consideradas como experimentales y hasta que no una de estas compañías someta la petición de que sean evaluadas ya para su licencia, tienen también ciertas pautas y ciertos rigores regulatorios que todavía tienen que seguir. Entonces eso es muy importante y por eso es que a medida que siguen los estudios clínicos que todavía no han terminado, especialmente los de fase 3 porque continúan ciertos seguimientos, también se está viendo su uso en masa y entonces la combinación de datos de no solo aquellos individuos que siguen siendo seguidos bajo los criterios de los protocolos de la fase clínica, también hay obviamente individuos que están recibiendo ya como una distribución en masa y todo esto es lo que va eventualmente a crear la base de datos para continuar determinando qué tan efectivas son, qué tan seguras son, obviamente, y como mencionó la doctora María también, qué tan duraderas van a ser como inmunidad de memoria. Pero ¿por qué realmente necesitamos seguir desarrollando y obviamente evaluando más vacunas? Yo creo que justo hoy tuvimos un webinar, que hay muchos webinars organizados por COVAX y aquí se representa muy bien, ¿no? Donde hemos visto, aunque mucho quisiéramos que hubiera habido un equilibrio y una distribución equitativa, la realidad es que la mayoría de los países que están realmente confirmando la capacidad de, no solo de compra, sino que obviamente también viendo la distribución son los países de alto ingreso y cuando vemos a los países de mediano y bajo ingreso, la verdad es que ni siquiera con el COVAX vamos a poder lograr coberturas mayores a lo mejor de un 15 a 20, tal vez 25 por ciento, probablemente dentro del 2021 y 2022. Y eso no es suficiente para poder realmente tener un impacto en la reducción de la transmisión y obviamente eventualmente también reducción del COVID como enfermedad. Entonces, por eso es que tenemos que seguir evaluando y el hecho de que obviamente ahora tenemos también variantes en evolución preocupan que, aunque ustedes piensen que en países como Estados Unidos, Europa, Israel, obviamente están creando una especie de inmunidad de rebaño porque tienen muy altas coberturas o tienen la posibilidad de llegar a muy altas coberturas porque tienen acaparado obviamente la compra y el acceso, el hecho de que todo el resto alrededor del mundo no logre ni siquiera llegar al 20 por ciento, eso va a indicar que el virus va a seguir infectando personas, va a seguir obviamente cambiando, mutando y eventualmente va a regresar a hacer problemas también en países que ya hayan tenido la amplia distribución de su vacuna. Y eso lo hemos visto, nosotros en nuestro centro de desarrollo trabajamos mucho también con grupos como por ejemplo el grupo de FICOR que es liderado por el doctor Bruce Lee, que es un médico economista, donde en conjunto trabajamos para evaluar realmente qué tan beneficio sería, por ejemplo, esperar por vacunas más adelante o el hecho de no tener acceso a vacunas o qué tanta eficacidad y cobertura necesitamos. Y la verdad es que ahora ya sabemos muy claro que en especial en el contexto de las variantes, tenemos que llegar a coberturas más arriba del 70 por ciento en cada país y en eventualmente toda la región mundial para poder realmente tener un impacto, incluyendo un impacto en reducción de transmisión e infección. Porque ahorita, recuérdense, las vacunas realmente como características de eficacidad es lo esencial, obviamente lo urgente que es prevenir hospitalizaciones, prevenir los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y prevenir muertes. Y ya sabemos que es muy probable que indirectamente más personas se vacunen, eventualmente menos virus puede ser transmitido, menos virus obviamente va a infectar nuevas personas, pero la verdad es que solo se puede ver un impacto cuando se logran incrementar estas coberturas. Y quería tal vez elaborar un poco más en este concepto de qué realmente significa este concepto de efectividad. Y acuérdense, los porcentajes de efectividad se calculan dentro del blueprint o del protocolo clínico. Y realmente no es que indica que una vacuna es mejor que otra. Por ejemplo, si ustedes oyen, bueno, 60 por ciento, obviamente ustedes pensarán es peor que un 90 por ciento. Pero la efectividad es realmente una probabilidad. Es una probabilidad individual que, por ejemplo, si usted está vacunado, usted tiene una probabilidad de que cuando se, obviamente, se infecte con el virus y contrae la infección, tiene una probabilidad menor de que usted tenga una enfermedad muy severa o síntomas. Entonces, por eso es que la mayoría, probablemente todas las vacunas ya autorizadas, protegen 100 por ciento, o sea, la probabilidad de que usted se infecte, los va a proteger 100 por ciento de que no se mueran, de que obviamente tengan síntomas muy, muy, muy severos. Y obviamente después, el porcentaje de qué tantos síntomas van a tener, si son síntomas leves, moderados, esos son los números que vemos, 60, 70 por ciento, 80, 90 por ciento. Pero la probabilidad es que, además, es que a lo mejor, a lo mejor ustedes, aunque se infecten, van a seguir siendo asintomáticos. Y quiero también recordarles que a principios de la pandemia, cuando no sabíamos qué tanto iban a tener de efectividad o qué tan buenas iban a ser las características de estas vacunas, cuando los reguladores pusieron pautas, la verdad es que nunca nos esperábamos que íbamos a tener porcentajes de efectividad tan buenos como hemos visto. Más bien, ellos estaban hablando de que cualquier vacuna que demostrara como mínimo un 50 por ciento, hasta con rangos, obviamente, estimados hasta menores del 30 por ciento, iban a crear un beneficio mucho más alto que el riesgo de obtener una infección con síntomas, y obviamente síntomas muy, muy graves. Y ahora estamos viendo que con todos los datos, no solo de los estudios clínicos, pero también mediante la vacunación relativamente masiva, es que ya estamos muy cerca de poder determinar lo que se llama un título de anticuerpos que puede servir como una correlación de protección. Y ya, por ejemplo, hoy también se ha demostrado que un 50 por ciento de un título protector, estimado en aproximadamente 20 por ciento del nivel medio del suero convalesciente, sugiere que ahora podemos determinar que cuando alguien mide que tanto de título tiene una persona después de recibir una vacuna, nos puede ya extrapolar a qué porcentaje de efectividad dicha nueva vacuna va a tener. Y eso nos va a permitir crear protocolos de estudios clínicos que ya no vamos a requerir a 40 mil personas. Vamos a probablemente poder hacer estudios clínicos en número de personas menores, y vamos a poder también hacerlas en comparación a la efectividad, obviamente, de otra vacuna que también ya ha sido usada dentro del contexto de esa población. Ahora, quisiera también, ya hablamos, y ustedes obviamente son mucho más entendidos de las vacunas que están llegando a Perú. Pero quiero también, tal vez, resaltar que, aparte de que Perú, obviamente, declaró la vacunación como una intervención prioritaria desde el 2008, eso implica que ya tiene un sistema de programa de inmunización en Perú, obviamente, probablemente la mayoría, como en todo el mundo, es un sistema muy dedicado a la distribución pediátrica, pero de ahí ya eso implica que cada país puede aprender de esas lecciones para extrapolar a un programa de inmunización en adultos. Pero también que desde el 1990, Perú creó el DIGEMID, que es el organismo regulatorio del país. Y esto es importante porque hay que ver a qué nivel, obviamente, cada país tiene a lo mejor su entidad regulatoria, pero dentro del contexto mundial, DIGEMID se basa probablemente en, también y se respalda, en lo que se llaman estas entidades regulatorias estrictas, que se dividen en tres niveles. Hay un cierto grupo que son las súper estrictas, las Stringent Regulatory Bodies, que son miembro de este Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos, que son tres, son la EMA de Europa, la de Estados Unidos de PDA, y la de Japón. Pero también hay otras que son gremios observadores de la ICH, que por ejemplo son la de Canadá y la de Suiza, y otros países que tienen unos acuerdos jurídicos vinculantes para también estar dentro de estos requisitos armonizados, la ICH, que son como por ejemplo Australia, Islandia y otros. Pero por ejemplo, países como los nuestros en Latinoamérica, a veces tienen que, no llegan a tener esos rigores tan altos, pero la ventaja es que se respaldan. Entonces, como por ejemplo, si una vacuna como es la de Pfizer y Moderna ya fue aprobada por EMA, FDA, le agregamos que también tienen la Organización Mundial de la Salud, que les ha dado la aprobación de precalificación a los manufacturadores, cuando obviamente llegan a las manos de un regulador como es el del Perú, obviamente dicen, bueno, como mínimo yo sé que ya fue revisado ese dossier por otras manos, y obviamente se rigen en hacer determinaciones también de acuerdo a cómo otros perciben estos resultados. En Perú, de lo que yo pude encontrar dentro de la página de DGMED, ahorita dos han sido aprobadas, como se mencionó, obviamente la vacuna inactivada de Sinopharm y la de Pfizer, y eventualmente más vacunas, incluyendo, creo que he oído que probablemente va a llegar la de Sputnik, estará en proceso ahorita de revisión. Ahora, muy rápidamente quería ver si podía avanzar, darles un poco de información adicional de estas tres, de Pfizer, Sinopharm y probablemente de Sputnik, en el contexto de qué sabemos con este concepto de qué tanto están induciendo anticuerpos neutralizantes, y el hecho de que obviamente ya estamos viendo un potencial impacto con respecto a qué tan efectivas van a ser contra la de Sudáfrica, la variante de Sudáfrica, que obviamente también es muy parecido a probablemente lo que veremos con la variante de Brasil, porque son muy similares. Y es cierto que ya estamos viendo una potencial reducción. Por ejemplo, la de Pfizer ya mencionó que es probable, Pfizer y Moderna, una reducción entre seis a diez veces menor efectividad. Pero aquí lo importante es de nuevo recordar qué tantos anticuerpos neutralizantes están produciendo en una persona individualmente. Y ahí es donde obviamente también es muy variable. Hay personas que desafortunadamente a lo mejor no montan una respuesta inmune ideal. Por eso es que a veces el hecho de usar dobles dosis es lo que trata de hacer el esquema, de tratar de subir lo más posible que una persona pueda tener la mejor inmunidad posible. Y aquí, como ustedes pueden ver, obviamente, aunque ustedes pierdan un poco esa efectividad, es muy probable que todavía el beneficio se mantiene y no va a tener gran repercusión. Pero obviamente hay que estar monitoreando con mucho cuidado y por eso es que Pfizer es una de esas compañías que ya están buscando diferentes vacunas de segunda generación que puedan a lo mejor ser creadas contra el ARN de variantes. La Sinopharm, que es un virus inactivado, tenemos, obviamente, empezamos con una efectividad más o menos del 70-80%, pero vemos también que el nivel de anticuerpos naturalizantes pueden variar y obviamente es medio alto y esto también nos puede indicar que a lo mejor pudieran tener no un impacto muy alto si tiene que ser contra una variante. Aquí recordémonos que ahorita todavía no han sido aprobadas por ninguna regiroda estricta. Tengo que decir que las farmacéuticas de la China están trabajando muy arduamente con el COVAX y con la Organización Mundial de la Salud de tratar de entrar dentro de estos procesos rigurosos de precalificación pero en este momento la realidad es la que es. No han sido aprobadas por entidades regulatorias estrictas pero eso no indica que no han sido aprobadas o autorizadas por sus propias regidoras y por regidoras por ejemplo en Latinoamérica como son la de Argentina y la de Venezuela y obviamente también en el Perú como pueden ver ustedes aquí. Y por último de igual manera la de Sputnik ¿no? Aquí estamos un poco tenemos que tener un poco de cuidado estamos esperando también ver qué tanto son de beneficio estas vacunas con el hecho de que si ustedes ven los niveles de anticuerpos neutralizantes son relativamente bajos en el contexto de cómo se comparan con otras vacunas y aquí de nuevo aunque no hayan sido aprobadas todavía por regidoras estrictas hay más variedad de regidoras que ya han revisado este dossier incluyendo México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Honduras por ejemplo también ya la ha aprobado. Pero de nuevo hay que recordarnos que estamos viendo ahorita una urgencia una urgencia por el hecho de que hay un rol de estas variantes obviamente varias cepas de este virus que ya hemos visto obviamente SARS-1 SARS-2 el MERS y dentro de estos mismos virus estamos viendo que hay variantes y hay que estar pendientes no solo de las variantes de preocupación pero ya están saliendo otro tipo de variantes que las llamamos las variantes de interés y eventualmente tenemos que obviamente darle seguimiento ahorita las más importantes y de preocupación son las la del Brasil la P1 y obviamente la que se categoriza que fue y originó en Sudáfrica que es la B1.351 yo sé que la doctora María también mencionó un poquito acerca de los efectos secundarios de cada vacuna y quiero ponerlas en el contexto también de que a medida de que se hacen los estudios clínicos uno tiene obviamente una base de entender que tanto no solo reacciones reactogénicas medianas leveras causa y aquí por ejemplo hay un artículo que publicó en el New York Times Peter Hottes que es mi co-director en Baylor y en el Texas Children's donde se pone en contexto cómo se comparan por ejemplo las vacunas mediante a que tantos efectos adversos y secundarios sean vistos pero la buena noticia es que la intención de hacer vigilancia no solo durante los estudios clínicos es en efecto esto de hacer vigilancia posterior a la introducción porque ahí es donde vamos a encontrar estos efectos raros que hay que obviamente investigarlos y evaluarlos pero eso tampoco no quita el contexto de que ahorita las vacunas el beneficio que confieren en el contexto del número de personas que han sido vacunadas efectivamente y eficientemente pues no tienen que darles a ustedes ningunas dudas para que se vacunen ahora quisiera tal vez terminar rápidamente hablando un poquito de la vacuna que nosotros hemos estado trabajando es una vacuna que estamos trabajando en colaboración con una organización en la India que se llama Biological E Biological E muy similar tal vez a otras que han oído ustedes como es el Serum Institute of India India tiene un gran ecosistema de manufacturadores de vacunas son un gran grupo que forman parte del grupo de manufacturadores de los países en vías de desarrollo dentro de Latinoamérica tenemos por ejemplo Sinergium en Argentina obviamente Biomanguiños Butantan en Brasil desafortunadamente Latinoamérica no tiene un gran ecosistema de manufacturadores y ojalá que obviamente esto también induzca a crear más capacidad local y aquí vemos que ahorita estamos viendo que ya ahora con el cambio de la administración y con un poco de limitación en el hecho de que una de las razones por las cuales hay dificultad también de producción global es el acceso a ciertos insumos y a ciertos reactivos donde está el acto gubernamental en Estados Unidos que previene por ejemplo a ciertas organizaciones comprar reactivos en Estados Unidos ahora últimamente hubo una reunión del Quad Summit que es un grupo de países donde se ha dispensado y se ha dado la oportunidad de grupos manufacturadores de tener acceso a ciertos insumos e incrementar la formulación y la producción de vacunas y nosotros pues muy contentos de ver que Biological y fue nombrado por esta iniciativa que se van a beneficiar entonces nuestra iniciativa para desarrollar vacunas también se basa en el hecho de que hemos estado trabajando más de una década en vacunas contra coronavirus nosotros tenemos programas para SARS MERS y obviamente ahora para COVID-19 utilizamos este concepto de proteínas recombinantes o sea nosotros trabajamos en vacunas basadas en subunidades usando fermentación microbianas en levaduras muy parecido a la producción de las vacunas contra la hepatitis B que son tecnologías muy establecidas y son consideradas obviamente muy seguras porque ya están usadas en otras vacunas aprobadas y entonces lo que hemos hecho es entrar en una licencia no exclusiva obviamente también estamos trabajando con otros manufacturadores pero la que está más avanzada ahorita es nuestra colaboración con Biological y que hemos nosotros creamos el prototipo de la proteína en levadura en nuestros laboratorios bajo obviamente controles de calidad para poder transferir la tecnología Biological y pues obtuvo nuestras células madre para producir la proteína en el laboratorio también se unieron con otra organización que se llama Dynavax que provee un componente de la formulación y ahorita esperando obviamente también cambios de cómo hacer la fase clínica ellos ya están terminando ahorita en marzo terminan su fase combinada fase 1 fase 2 y ahorita en abril empezarán su fase 3 de una manera probablemente acelerada y aunque inicialmente creíamos que iban a obtener autorización en octubre ahora los tiempos indican que probablemente van a estar listas en autorización en el verano de este año y esto realmente obviamente va a ayudar a traer otra opción solo para que vean un poquito las caras de nuestro equipo porque siempre tengo que agradecerlos no solo a ellos pero a nuestros patrocinadores pero también quería tal vez terminar con recordarles de nuevo sabemos mucho pero todavía no sabemos lo suficiente tenemos un poco de indicación de la durabilidad de la inmunidad pero como dijo la doctora María todavía falta tiempo para realmente entender qué tanto van a inducir una inmunidad de memoria el hecho que tenemos sobreimpuestos estas variantes vamos a tener que ver cómo eso impacta esta inmunidad duradera ya sabemos que estamos empezando a hacer estudios en pediátricos eventualmente ahorita en adolescentes eventualmente en pediátricos también tenemos que trabajar un poquito más en vacunas para mujeres embarazadas y obviamente tal vez expandir nuestro entendimiento en grupos especiales por ejemplo inmunosuprimidos o también expandir un poco formulaciones más adecuadas para la tercera edad y por último también recordarles que estas iniciativas muy agradecidas por PAMS de invitarme porque la verdad es que la cantidad de desinformación que hay es increíble y creo que todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo de trabajar de concientizar de divulgar la información y aquí solo para desde el año pasado que he incrementado de una manera impresionante el número de webinars porque ahora nos podemos hacer webinars cada cinco minutos en la computadora pues muy honrada de poder tener un número de participaciones no solo científicas pero también poder trabajar trabajar en grupos de trabajo importantes como son yo codirijo uno de los grupos de la comisión de Lancet en vacunas y terapias y también soy parte soy líder emergente de la Academia Nacional de Ciencias de Medicina de aquí Estados Unidos y también miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Honduras y eso es muy importante resaltar entonces ahí voy a terminar y les paso de nuevo el podio a los organizadores Muchísimas gracias doctora Gotazzi por toda la información que ha compartido a continuación el doctor Manuel Rodríguez nos va a hablar sobre el proceso de vacunación en Perú un tema muy importante y sobre el cual nosotros hemos tenido mucho interés como país el doctor Rodríguez es probablemente una de las personas que está mejor equipada para darnos una visión global de lo que está pasando en el Perú en este momento el doctor Rodríguez es un médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y él es especialista en cirugía general y neparoscópica en el Hospital Nacional Cayetano Heredia tiene grado de doctor en medicina y en gestión estratégica a través de la misma casa de estudios es profesor principal de la facultad de medicina Alberto Hurtado de la misma casa de estudios es un experto internacional en calidad de educación superior y actualmente se desempeña entre otras funciones como decano de las facultades de medicina estomatología y enfermería en Cayetano doctor Rodríguez muchas gracias por su participación muy buenas noches muchas gracias en primer lugar mi agradecimiento a la directiva del PAN por esta invitación realmente para mí es un honor poder compartir con tan distinguidos expertos profesionales sobre este tema y yo quisiera hacer una pequeña aclaración como ustedes podrán darse cuenta mi formación es de cirujano o sea que tiene que hablar un cirujano sobre vacunas pero como bien lo dijo Jorge de alguna manera mi posición de decano me ha permitido estar involucrado con todos estos procesos y en realidad yo no voy a hacer una presentación de la calidad científica como han tenido ustedes la suerte de los que me han antecedido sino voy a tratar de hacer una revisión más que todo cronológica de las principales acciones que se han dado en nuestro país a raíz de este proceso de vacunación voy a comenzar digamos voy a tocar cinco temas rápidamente primero cuál es el panorama del COVID en el Perú actualmente luego cuáles fueron han sido las gestiones que el gobierno peruano ha realizado para poder vacunar a nuestra población luego cuál es el plan de adquisiciones que se han venido implementando cuál es la percepción de la población que tenemos con respecto a lo que es la vacunación y finalmente cuál es en sí el plan de vacunación que se está llevando a cabo en este momento comencemos con el panorama del COVID-19 en Perú y para esto me voy a basar en una información que produce John Hopkins University a través del centro de sistemas de ingeniería y ciencias donde ellos diariamente reportan los casos que existen en el mundo y podemos ver nosotros en esta tabla que en este momento el número de casos confirmados lo diría de Estados Unidos con más de 30 millones luego continúa Brasil e India yo les confieso que yo sigo esta tabla permanentemente y recientemente Brasil acaba de superar a India India había ocupado el segundo lugar muchas semanas y Brasil lo acaba de superar en número y Perú si lo vemos bueno acá están la mayoría de países que conocemos que tiene una gran incidencia en Latinoamérica Colombia y Argentina tiene más casos que nosotros y nosotros estamos alrededor de un millón y medio de personas donde son de casos confirmados de COVID y hacerle mención de que Perú en un determinado momento ocupaba el quinto puesto en esta tabla respecto al número de casos confirmados pero eso es simplemente el número absoluto luego tenemos un cálculo que hemos hecho sobre el porcentaje de infectados es decir cuántas personas de casos confirmados dividida entre la población total de cada país en este caso vemos que la República Checa tiene un 15% de su población que se ha infectado con el COVID Israel 11% Estados Unidos un poco menos del 10% y así viene y el Perú podemos decir que de los 33 millones más o menos un 4.5% se ha infectado y fíjense que Chile tiene un porcentaje un poco mayor lógicamente tiene una población menor que el Perú pero tiene un porcentaje mayor en términos de comparar la tasa de cuántas personas tienen casos confirmados sobre la población total veamos este tema que también nos interesa mucho que es la letalidad y aquí si lamentablemente el Perú se mantiene estuvo en primer lugar en algún momento pero después ha estado digamos descendiendo muy lentamente y estamos ahora en el cuarto puesto que habla de la letalidad y la letalidad la medimos es qué porcentaje de las personas que sean diagnosticadas de COVID finalmente fallece se considera que esa tasa es alrededor entre 2.5% en promedio y nosotros estamos en este momento en 3.39% pero vale la pena mencionar que hace dos o tres semanas estábamos en 3.46% y ahora ya estamos descendiendo un poco más en esos términos pero eso lógicamente todavía nos mantiene en una posición muy alta en cuanto a la mortalidad y finalmente la mortalidad por millón de habitantes es decir tratando de estandarizar vemos que la República Checa tiene la mayor mortalidad por cada millón de habitantes esta es otra forma de medirlo y el Perú en algún momento estuvo puntero en esta tabla durante varias semanas y después conforme han ido avanzando los casos reportados en otros países es que se ha descendido un poco y estamos en esta posición novena esta es digamos la sala situacional para el día de ayer 24 de marzo y vemos el total de casos del millón casi de millón y medio estas son las cifras con respecto a los fallecidos ya pasamos a los 50.000 pero la letalidad como les decía está en 3.39% si miramos un poco esa letalidad por los diferentes departamentos en este momento nuestro promedio es 3.39% y por encima de eso está Piura la libertad que es el que tiene el departamento la mayor tasa de mortalidad con 5.9% luego viene Lima región Ancash Ica La Mayeque y el resto ya están por debajo de ese promedio pero es más o menos un poco el panorama y esta hoja se va actualizando permanentemente y eso es un poco en principio qué cosa es cómo está el COVID-19 y aquí en este mapa ustedes pueden ver dónde hay mayor positividad en los los países que están sombreados más intensos perdón los departamentos que están más sombreados intensamente son los que tienen una mayor tasa de positividad ¿qué cosa ha hecho el gobierno con respecto al COVID en términos de la vacunación? y ojo quiero ser muy claro que aquí no voy a proponer ninguna postura a favor o en contra de los gobernantes los últimos gobernantes que hemos tenido sino simplemente voy a hacer una descripción narrativa de qué cosa es lo que sucedió y en este caso lo que vamos a hacer es una línea de tiempo y arrancamos más o menos en el mes de agosto del año pasado el 2020 donde aparece por primera vez un webinar que es convocado por el Ministerio de Salud donde empieza a dar algunas ideas de cuáles debe ser el manejo de la vacunación en el Perú y simultáneamente ustedes recordarán que el entonces presidente el señor Martín Vizcarra ya empezaba a hablar de las gestiones que se empezaba a hacer para vacunar a la población en el siguiente mes en septiembre aparece ya un poco más concreto algunas propuestas de negociación con las principales farmacéuticas que producían las vacunas y aquí vale la pena señalar que en esta negociación inicial se encontraron algunas restricciones legales fíjense yo no quiero justificar o no pero lo que pasó fue que el gobierno quería hacer adquirir las vacunas pero algunas farmacéuticas ponían algunas condiciones algunas cláusulas que realmente eran poco aceptables y por ejemplo esto pasó en Argentina y en Brasil también cuando por ejemplo el ministro de salud Ginés González García dijo que Pfizer les había colocado condiciones inaceptables ¿a qué condiciones inaceptables se refiere? como son acuerdos o son contratos o negociaciones que se hacen con criterio de confidencialidad pero podemos sacar algunas conclusiones con estas declaraciones que la dio entonces ministra Pilar Bacetti la funcionaria señaló que no podía detallar debido a un acuerdo de confidencialidad pero agregó que el conflicto se relacionaba al componente inmunidad soberana esto significa que existen aspectos como la inmunidad de jurisdicción ¿qué significaba esto? que por ejemplo Pfizer y otros laboratorios para poder hacer negocio ponían como condición que si pudiera haber algún efecto adverso que podía ser grave o inclusive causar la muerte ellos tenían que tener alguna cláusula de protección para que no ser demandados sino que el gobierno que compra la vacuna es la que debería asumir esta responsabilidad y las garantías que solicitaban estas farmacéuticas eran garantías tipo instalaciones militares o embajadas en países extranjeros como prendas para poder tener la garantía de que no van a ser sancionados esto como repito es no son digamos versiones directas pero sabemos que hubieron mucho de este tipo de problemas y estas restricciones legales no solamente en cuanto a temas de soberanía sino por ejemplo a que no se podían adquirir si se adquirían cierto tipo de vacunas la IGMI tenía todo un proceso que llevar a cabo para poder autorizar el registro sanitario y eso tomaba como seis meses y eso realmente era así inviable hacer la compra en ese momento en octubre del año pasado se promulga una razón ministerial donde se establece el alineamiento del plan de vacunación nacional que vamos a ver más detalle más adelante en noviembre de 2020 todos recordaremos que se produjo la vacancia presidencial luego una semana de mucha crisis y mucha inestabilidad política donde el presidente del congreso merino asumió la presidencia hubo movilizaciones y finalmente todo esto desencadenó en que asumiera la presidencia Francisco Zagasti que es el actual mandatario él dentro de sus gestiones como presidente fue y lo ha señalado que cuando llegó no encontró ningún contrato firmado precisamente por estos asuntos de restricciones legales pero en ese mismo diciembre el congreso libera muchas de las restricciones y permite que la DGMIT pueda agilizar sus procedimientos de esa manera da reinicio a estas negociaciones que finalmente se concretan que el 7 de febrero de este año llegó al país el primer lote de primero 300 mil dosis de Sinopharm y luego llegaron 700 mil completando el primer millón y luego posteriormente con Pfizer llega el siguiente lote que ha venido entregándose en forma semanal vamos a decirlo así este es un poco digamos un recuento de qué cosa es lo que ha pasado en el país con respecto a estas vacunas ahora cómo es el plan de adquisiciones qué cosa es lo que hasta ahora se puede considerar que es lo más probable que ocurre en el país en cuanto a las adquisiciones de vacunas primero hablemos de Sinopharm Sinopharm tiene negociado o acordado 38 millones de dosis en total de las cuales como ya ustedes saben llegaron las primeras 300 mil en febrero y las siguientes el 7 y después las siguientes 700 mil llegaron el 13 AstraZeneca tiene un compromiso con nosotros de proporcionar 14 millones de vacunas para el segundo semestre de este año Pfizer también está negociado 20 millones de las cuales han empezado a llegar con una especie de cuentaotas 250 mil dosis después 300 mil y después están llegando de 50 mil en 50 mil cada semana y finalmente tenemos también lo que ya se mencionó el sistema COAX que es una organización o es un modelo de poder de varios países digamos a través de la Organización Mundial de Salud o UNICEF y estas dos ONG permiten que los países puedan acceder a las vacunas y este más o menos con este tipo de vacunas se está llegando a tener un compromiso de 13 millones 200 mil dosis de las cuales de AstraZeneca van a llegar ya pronto y las otras 117 mil de Pfizer son las que ya han ido llegando entonces si nosotros vemos que todavía estos son digamos las propuestas más reales más concretas que pueden existir si sumamos las 38 más 14 más las 20 más las 13 estaríamos pasando los 60 65 millones de dosis que servirían para poder vacunar a todo el país pero no hay que hacernos muchas ilusiones porque a veces estos acuerdos no necesariamente se concretan pueden ser acuerdos de papel pero a la hora de la hora pueden haber retraso pueden haber otro tipo de problemas o imponderables y a veces no se puede concretar y con respecto esto esto lo que he mostrado previamente son los acuerdos más más cercanos digamos pero también se está negociando con Johnson & Johnson con Moderna con Gamaleya con la vacuna rusa y también con CureVac que es la vacuna también de RNA mensajero de origen alemán y aquí lo interesante es que hay mucho interés en poder hacer cerrar tratos con Johnson & Johnson porque como ustedes saben esta es una de las vacunas que tiene aparentemente una buena eficacia una buena efectividad ya en el campo cuando se utiliza una sola dosis y para nuestro país que tiene una geografía tan accidentada y que es difícil llegar a todos los rincones sería bastante fácil desde el punto de vista logístico llegar a un punto y colocar una dosis y no tener que regresar dentro de dos o tres semanas para una siguiente dosis por eso que hay un interés bastante alto con respecto a adquirir este tipo de vacuna ¿no? Ahora ¿cuál es la percepción de la población con respecto a la vacunación? y me voy a referir a a lo que publicó el comercio en base a una encuesta encargada de esta agencia de Mada Ipsos donde les preguntó si es que se van a vacunar o no en diferentes momentos desde semestre del año pasado y este primer trimestre y esta es la curva es decir en agosto había un 75% de personas que decía que sí sigan a vacunar y después esto a lo largo de los meses ha descendido peligrosamente hasta que en enero de este año alcanzó su punto más bajo aunque solo 48% decía que sí iba a vacunar si miramos la curva de quiénes no se iban a vacunar este es el comportamiento o sea ha crecido hasta este 48% pero afortunadamente en los últimos meses ya hay un poco de restricción y por qué había esta tasa alta de no de no vacuna básicamente yo creo que era por dos motivos principales el primero y creo que todos somos conscientes de eso hay una cantidad de desinformación y realmente escuchamos versiones hasta absurdas de que los posibles efectos que podían tener la vacuna que les iban a colocar un chip que producía esterilidad y en realidad una serie de cosas realmente inaceptables pero por otro lado también había digamos que la gente que no pensaba digamos en esos extremos también tenían cierta reticencia a vacunarse porque decían cuando leían que una vacuna demoraba 10 años en desarrollarse porque me voy a poner una vacuna que recién se ha desarrollado en tres o cuatro meses claro hay una explicación lógica por qué estas vacunas se han desarrollado en tan poco tiempo es decir primero tenemos una pandemia digamos que produce realmente estragos a nivel mundial y tenemos que buscar una salida segundo ya lo dijo la doctora Botas en algún momento estas vacunas o digamos los modelos de desarrollo de vacunas han venido trabajando digamos no desde ahora no desde Wuhan sino de muchos años atrás y más bien esto ha sido una oportunidad para que esos modelos de desarrollo de vacunas puedan concretarse más fácilmente por otro lado ustedes también son testigos de que los gobiernos han invertido una muy buena cantidad en Estados Unidos a una cantidad en la administración de Trump a una cantidad impresionante de fondos para poder financiar estos desarrollos y por último también tenemos que en épocas antiguas conseguir voluntarios para una vacuna no era tan fácil entonces para los ensayos clínicos ahora la gente está un poco más sensibilizada que necesita una respuesta pronto una salida una solución a esta pandemia y por lo tanto podríamos reclutar voluntarios quizás con más facilidad que en años anteriores cuando en esta misma encuesta se le pregunta qué pasa con la participación del sector privado para la adquisición de vacunas 67% de los encuestados se mostraron a favor un 29% se mostraron en contra 2% no cree estos son los que dicen que no hay que vacunarse porque no sirven las vacunas y hay un 2% que no precisa sin embargo cuando a esta misma población se le pregunta si está dispuesto a pagar por la vacuna entonces ahí tenemos un poco la incoherencia que dice que el 58% dice no voy a pagar que participe el sector privado pero yo no voy a pagar un 38% y estaría dispuesta y acá tenemos el 2% y el que no precisa cuál es el plan de vacunación que está llevando el país en este momento la población objetivo es más o menos 24 millones y medio de peruanos que representa aproximadamente el 70% de la población que es lo que teóricamente se conseguiría como una unidad la inmunidad de rebaño en esta en este plan de vacunación que como les comenté fue publicado fue promulgado en octubre el año pasado el objetivo general es implementar la vacunación segura como medida preventiva contra el COVID-19 y tenía tres columnas vertebrales primero que teníamos que conseguir vacunas seguras y de calidad y todo el manejo de la gestión y todo lo demás con respecto a la vacuna segundo vigilar la seguridad es decir que no solamente conseguir vacunas sino que sean vacunas que tengan quizás mínimos reacciones adversas y que sean totalmente controladas y finalmente que ese punto que he dado que teníamos una alta tasa de gente que no quería vacunarse es buscar la adherencia a la población a través de un sistema de promoción información y comunicación esas eran las tres columnas vertebrales de este plan de vacunación y cuáles eran las estrategias de acción bueno tener vacunas de calidad y seguras suficiente cantidad de vacunación y nosotros tenemos toda una logística porque ustedes saben que el Perú ha participado en campañas de vacunación masivas con bastante éxito con alto porcentaje de cobertura tener aquí tiene que ver algunos temas con respecto al tipo de vacuna porque por ejemplo la cadena de frío en algunos casos es mucho más manejable que en otros el sistema de información operativo la movilización social un sistema de vigilancia de lo que se llama eventos supuestamente adversos a la vacunación o la inmunización que tengan que tener un buen monitoreo seguimiento de estos casos y eventualmente manejar las crisis y en todo caso que tengamos una buena información y comunicación y que participen todas las autoridades en todos los niveles para poder llevar a cabo este plan ¿Cómo se ha diseñado el plan? El plan tiene tres fases la fase uno que es la que estamos llevando a cabo en este momento es proteger la integridad del sistema de salud y continuidad de los servicios básicos por lo tanto tenemos que primero se vacuna al personal de salud al personal militar a la policía nacional a los bomberos el personal de seguridad y de limpieza a la Cruz Roja y en el primer momento la fase uno se había considerado los miembros de mesa como todos ustedes saben el próximo once de abril se van a llevar a cabo las elecciones generales y lógicamente los miembros de mesa van a estar en contacto con toda la población y podría ser considerarse una población en riesgo lamentablemente no se ha podido concretar esto y más bien lo que ha cambiado gracias a la llegada de las vacunas Pfizer por COVAX que el gobierno lo que ha decidido es cambiar este rubro de los miembros de mesa por las personas de tercera edad y ya comenzó la vacunación de los ancianos de más de 85 años y después han venido se está viniendo bajando la edad hasta llegar a los 60 que se consiguiera el grupo de la tercera edad y estos todos están incluidos en esta fase uno la fase dos es reducir la morbilidad severa y la mortalidad en población de mayor riesgo y en este caso como aparentemente se pronostica se veía muy raro que exista una sola primera vuelta en abril debido a los pronósticos electorales y lo más probable es que haya una segunda vuelta si no me equivoco es al mes y medio en junio entonces parece que va a haber tiempo para que los miembros de mesa sí estén vacunados para la segunda vuelta ya no se ha descartado que sea para la primera pero sí van a estar vacunados para la segunda se va a vacunar a las comunidades indígenas a las personas privadas de la libertad en centros de reclusión y también se va a vacunar en esta fase dos a todas las personas que demuestran que tengan comorbilidad y si lo ponen sea una población vulnerable y finalmente la fase tres que es reducir la transmisión de la infección en la continuidad y generar inmunidad de rebaño vamos a tener nosotros a toda la población entre 18 y 59 años para cumplir lo que se ha previsto esta es una página web del ministerio que se llama el vacunómetro esta es la meta vacunada en la primera fase era de 446 mil y hace igual 100% pero ¿qué pasa? que debido a ese cambio por las personas de tercera edad entonces ya la cifra va a seguir aumentando y por eso es que hay cifras negativas porque no han sido consideradas inicialmente esto es más o menos la proporción que han recibido una primera dosis y todavía falta tiene un 56% que se ha cumplido con la segunda y todavía falta la diferencia para completar y en este mapa se ve cuál ha sido la distribución de las vacunas en los diferentes departamentos como decía en la primera fase se han vacunado la primera aquí estoy me tocó a mí recibir la primera dosis el 16 de febrero y la segunda dosis el 11 de marzo la vacuna Sinopharm entonces teóricamente todo el personal de salud ya nos ha tocado a la gran mayoría nos ha tocado ya ser vacunados y estamos en esa fase para terminar fíjense presten atención a esta página web que se llama Time to Heart significa tiempo para el rebaño voy a a convocarla un rito salvo de esto y voy a presentarla acá por favor me confirma si se ve ok fíjense esta página es bien interesante porque tiene un mapa de todo el mundo con todos los países y donde por ejemplo aquí en este caso estamos hablando de Estados Unidos que como se ha mencionado tiene casi un 20% de su población ya está vacunada y esto es lo importante tiene una tasa un ritmo de vacunación de más o menos de 076 de la población que se vacuna diariamente para alcanzar un valor de 70% que es estandarizado entonces para Estados Unidos con esta población ya vacunada y con este ritmo le faltan 132 días para alcanzar la inmunidad de rebaño eso es eso es simplemente lo que dice esto entonces si por ejemplo vamos a mirar otro país España España tiene 7% de población vacunada solo tiene una tasa de 23 y necesita prácticamente casi dos años para poder completar Francia por ejemplo 429 días si vamos un poco por Asia vamos a ver Rusia Rusia también está por ahí 469 vamos a ver Israel Israel le quedan solamente dos meses 61 días porque ha vacunado prácticamente al 56% de su población y tiene una tasa de 0 casi 0 5% ahora vayamos a lo que nos interesa Latinoamérica Brasil tiene 600 días de por medio para alcanzar la inmunidad de rebaño Argentina una cantidad parecida son más o menos dos años veamos Chile Chile tiene 24% de vacunación con un ritmo casi de 1% entonces le faltan prácticamente tres meses para poder completar la inmunidad de rebaño entonces lógicamente y Perú 2.242 días que si vivimos entre 365 significa seis años para poder la inmunidad pero seis años a este ritmo de 0.06% de vacunación diaria y por qué se mantiene esto porque no están las vacunas en la cantidad suficiente para poder nosotros aumentar este ritmo y alcanzar este 70% con un ritmo de vacunación más más rápido que pueda tener una cobertura o sea esto no es para asustarse esto es simplemente para decir que si seguimos con el ritmo que tenemos actualmente vamos a necesitar seis años para alcanzar esa inmunidad pero lógicamente estamos esperando que lleguen las otras remesas de vacunas para poder nosotros tener un ritmo de vacunación diaria más 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 importante y poder alcanzar los propósitos que nos hemos planteado en este plan de vacunación bien eso sería todo muchas gracias muchas gracias doctor Rodríguez y vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas hay muchísimas preguntas y respuestas en el tintero doctor Rodríguez le parece a usted empezamos con las preguntas destinadas al doctor Espinosa ya perfecto sí gracias Jorge doctor Espinosa a ver nos ha mostrado datos muy interesantes desde el punto de vista epidemiológico y ha traído a colación el fenómeno que sucedió en Wuhan usted cree que es posible bajo ese ese comportamiento que ha habido de la migración o digamos de del uso de estos reservorios tipo murciélagos con algunos animales algunos mamíferos que podría desencadenarse en cualquier momento una pandemia similar con un virus no necesariamente del grupo de corona pero algo parecido o sea digamos siempre vamos a tener esta amenaza en general yo creo que sí y más que todo la respuesta sería no cuándo sino dónde va a aparecer el siguiente la siguiente epidemia y esto porque tenemos que estar pendientes de que los coronavirus van a seguir infectando a los humanos los coronavirus los murciélagos y los coronavirus se han adaptado a vivir mutuamente en en grupo y sobrevivir uno al otro los murciélagos pueden tener hasta cuatro o cinco diferentes variedades de de coronavirus y como les había mencionado se han adaptado a altas a cambio de temperaturas el el murciélago llega a tener cuarenta grados de temperatura en actividad máxima cuando hiberna baja casi seis grados y el coronavirus no se muere está adaptado a tener interferón convive con el interferón del murciélago por eso no le causa enfermedad al murciélago pero y el hecho de que el humano consuma animales exóticos animales silvestres que están en contacto con el murciélago además de a veces consumir el murciélago va a hacer que en algún momento nos expongamos a enfermedad zoonótica ¿cuándo va a pasar eso? probablemente más pronto de lo que hemos visto en estos últimos 20 años perfecto una siguiente pregunta que recojo del público ¿qué pasó con la gripe española comparativamente con con el COVID-19? hay hay digamos ¿se puede establecer comparativamente el comportamiento de esa pandemia con la actual? sí la diferencia en esa época no teníamos este vacunas no teníamos maneras de controlarlo las la medicina no estaba tan avanzada dicen bueno y desapareció por sí sola claro se infectaron aproximadamente 500 millones de personas que era un tercio de la población mundial de ese momento y se calcula que murieron aproximadamente 50 millones de personas en esos dos años de epidemia la diferencia yo creo que si no hubiéramos tenido vacunas o no hubiéramos tenido los controles que tenemos o los tratamientos aunque limitados que tenemos ahora para manejar la enfermedad nos hubiéramos visto en la misma situación una pregunta digamos para nosotros la vacuna es la única solución no tenemos por el momento mientras no haya la inmunidad de rebaño vamos a seguir teniendo problemas entonces necesitamos tener vacunas necesitamos mantener la distancia social y necesitamos mantener el lavado de manos no sé si les ha pasado a ustedes pero yo converso con mis colegas pulmonólogos e infectólogos y ellos en los últimos cuatro meses que ha sido el invierno acá en Estados Unidos no han visto los casos de exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbación de asma influenza no hemos visto lo que veíamos en los últimos años entonces eso es este eso es el uso de máscaras y el lavado de manos que después de dos mil años del humano estar en la tierra hemos tenido que enseñarle a la gente que hay que lavarse las manos para prevenir alguna enfermedad yo creo que esas son las medidas que nos van a ayudar a controlar la enfermedad no solamente las vacunas ya pero digamos suponiendo para atacar esta pandemia deberíamos tener ya por un lado las medidas que acaba de señalar por otro lado el sistema de inmunización pero siempre nos quedaba la tercera columna vamos a decir de algún tipo de tratamiento algún tipo de fármaco medicamento que pudiera ser existe todavía la esperanza que pueda desarrollarse en lo que falta digamos para poder controlar la pandemia yo creo que antes de mediados de año vamos a tener los antivirales de forma oral los que y los recuerden los antivirales tenemos que usarlo temprano como es el tamavir el problema que estamos utilizando ahora el único antiviral aprobado que es el rendesivir lo hemos utilizado en personas que están en estadio crítico ya se perdió la oportunidad de tratar al paciente los antivirales se deben dar en la primera semana de enfermedad para cortar la progresión y la replicación del virus por el momento solamente tenemos uno que es en forma endovenosa no es factible darlo a una población en casos de pandemia cuando tengamos un agente que sea oral y efectivo probablemente sea mucho más fácil controlar pero estamos bastante cercanos a eso y yo creo que en los próximos antes de los seis meses deberíamos tener un antiviral oral con buena eficacia una última pregunta que quería no hacerla pero no puedo resistir la tentación ¿Ivermectina? el día de ayer el colegio médico ya volvió a mandar una carta al ministerio de salud para evitar que se siga promoviendo eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se deje de utilizar yo sé que hay muchísimos reportes y hay estudios que han publicado que le llaman metanálisis que no sé cómo hace metanálisis porque son diferentes pacientes diferentes dosis diferentes parámetros entonces no se puede hacer realmente una comparación el único estudio que yo conozco que es randomizado doble ciego placebo comparado con ivermectina se hizo en Cali 400 personas en estadios iniciales de enfermedad se les dio ivermectina y a 400 se les dio placebo ninguna diferencia en absoluto cero cero beneficio para ivermectina está por publicarse conozco a la gente que hizo el estudio y les pregunté que por qué se atrevían a hacer el estudio y me dijeron por la experiencia exitosa de Perú muy bien muchas gracias doctor Espinosa este paso con la doctora aunque en realidad hay muchas preguntas sobre vacunas que creo que también la doctora Botazzi podría también colaborar doctora si yo me pongo una primera dosis de una vacuna y por X razón no alcancé la segunda ¿puedo ponerme una segunda dosis de otra vacuna? no en este momento no es aconsejable hay algunos estudios hay alguna inquietud al respecto y se va a tratar en ensayos clínicos si es que hay una ventaja al respecto inclusive para los la tercera dosis tal vez se piensa no sé si usted recibió Moderna o recibió Pfizer y luego a los seis meses puede recibir una Johnson & Johnson y protegerse más todas esas preguntas están todavía en el aire no se sabe bien y en este momento lo que hay que aconsejar es completar la inmunización con la misma vacuna la primera y la segunda dosis una pregunta que trata de resumir muchas inquietudes cuando uno hace un ensayo clínico y determina la eficacia 91% 95% de diferentes tipos de vacunas eso queda desde el punto de vista conceptual ese ensayo clínico y le da el visto bueno para usar la vacuna pero habría una forma de medirla post es decir esta vacuna tiene 91% de efectividad pero produce un vamos a decir una cifra un 60% de respuesta inmune o sea por qué no medir la eficacia o la efectividad de una vacuna con la respuesta inmune que genera para hacerlo comparativamente podría ser y ahí hay situaciones en las cuales se hacen eso son la fase 4 o sea la fase 3 es la que hemos visto contra placebo la fase 4 es para ver qué cosa es lo que pasa con ya sea con una vacuna o con un fármaco una vez que ya se ha dado y en cuanto a efectos secundarios y en cuanto a la bondad del producto o sea sí se puede hacer es costoso usualmente no hay mucha atención porque una vez que ya sale a la venta lo que quiere el mercado es comprar o vender y no tanto mirar qué pasa a menos que haya cosas muy muy unas crisis pero de hacerse se puede hacer definitivamente es cuestión de tomar la población y luego tener las medidas y el dinero para hacer la fase 4 en forma individual por ejemplo yo me he vacunado y quiero saber si realmente tengo una buena respuesta en qué momento debería hacerla y si se justifica digamos para mi tranquilidad se puede hacer les mostré en una de las diapositivas que hay cuatro ensayos y probablemente muchos más pero esos son cuatro bastante establecidos que se puede ver cuál es la respuesta de la vacuna como dijo la doctora Botas está todavía trabajando al respecto para ubicarnos cuál es la cantidad y cuál es el mejor test que podemos usar para evitar los miles y miles y miles de personas que tenemos que utilizar ahora para los ensayos clínicos para ver la correlación digamos en poblaciones y en estudios de vacunas se hace en forma individual o sea si usted me pregunta y yo quiero saber yo le aconsejaría que no porque en forma individual todavía no se sabe cuál va a ser su respuesta lo que usted tiene que hacer es recibir sus dos vacunas como lo hizo y bueno allá vamos y seguir usando mi mascarilla y seguir haciendo toda la medida de protección por supuesto quería aumentar en eso justamente la doctora mostró las tablas de la vacunación y cómo a partir del día 10 de la primera dosis se empieza a diferenciar e igual después de la segunda dosis a partir del día 10 cómo es la diferencia de que ya una persona tiene anticuerpos acá en Estados Unidos acaban de el día de hoy justamente mencionaron de que han detectado 89 casos de personas que estaban completamente vacunadas quiere decir 14 días después de la segunda dosis estas personas ya tenían más de 14 días después de la segunda dosis y tuvieron COVID se espera que haya un número de personas que tengan COVID porque es este obviamente la vacuna no es 100% sin embargo cuando usted compare estos 89 casos comparados a la cantidad de gente que recibió la vacuna en Michigan estamos hablando del 0.1% de personas que después de 14 días de la segunda dosis hicieron COVID ya la protección es muchísimo más o muchísimo mejor de lo que esperábamos probablemente haya personas que hayan hecho y no se hayan dado cuenta porque para eso son los estudios clínicos pero una vez que uno recibe las dos dosis por lo menos con estas vacunas que se han utilizado acá la protección es muy muy alta yo entiendo que hay muchas preguntas que nos gustaría tener la respuesta pero también sabemos que estamos recién conociendo estamos recién implementando planes de vacunación masivos entonces necesitamos todavía un poco más de tiempo y más de información entonces pero quizás alguna información todavía sí puede ser este productiva en este momento doctora Jorin cuando a una persona le dio COVID dicen que no puede vacunarse hasta después de 90 días eso es lo que se ha señalado pero ¿necesito las dos dosis o puedo con una sola dosis ya estar protegido? Es muy buena pregunta y está en este momento en fase de estudio porque se ha visto que pacientes que tuvieron COVID y se les da una vacuna responden muy bien elevan sus anticuerpos y es posible que salgan bien sin embargo esto no se puede aplicar a toda la población porque hay una variedad de respuestas o sea por ejemplo si a mí me da COVID puede ser que mi respuesta de anticuerpos sea baja mientras que si le da a usted pueda que su respuesta de anticuerpos sea alta entonces nos tenemos que igualar con la vacuna nos tenemos que poner igualitos para estar protegidos por el futuro entonces en este momento los que han tenido COVID todavía necesitan sus dos vacunas hasta que no sepamos en realidad hasta que estos estudios es esta inquietud de utilizar una sola dosis de las vacunas que necesitan dos claro que si se va a poner la Johnson & Johnson que es una sola dosis entonces bueno ya está con una pero las que necesitan dos dosis todavía aconsejamos que se pongan las dos ok muchísimas gracias sí sí doctora por favor quisiera tal vez agregar a la discusión que si estamos viendo cómo se comporta la inmunidad que llamamos al virus natural especialmente cuando se evalúan lo que se llaman los sueros convalescientes que también eso es como una pauta para determinar en averaje cómo reacciona la población cuando tiene una inmunidad natural contra una infección vemos que es muy variable como dijo la doctora María hay cierta gente que a lo mejor tiene una buena cantidad de anticuerpos convalescientes y otras menor lo que hace la inmunidad por la vacunación es que obviamente es mucho más dirigida porque va directamente enfocada a este talón de Aquiles y no necesariamente a otras áreas del virus y lo que hace es que eleva a que toda la población mediante el esquema de vacunación a que esos títulos de anticuerpos sean muchos más altos y recuérdense también que hay que no olvidarnos que aunque no se conoce exactamente el rol completo de las células T o del componente celular hay un gran impacto del componente celular que se puede modular con las vacunas especialmente con las diferentes formulaciones entonces al final yo creo que aunque una persona haya tenido el COVID o expuesto al virus que montó una respuesta X la inmunización con la vacuna va probablemente a balancear un poco ese aderaje por eso es que aunque no sabemos en efecto si una dosis o dos o lo que se necesite eventualmente hasta refuerzos pero hasta ahorita vemos que lo aconsejable es que sigan el esquema de la vacunación aunque ya hayan estado expuestos al virus anteriormente Doctora Botasi una pregunta relacionada a lo que usted acaba de mencionar es sobre el tema de las variantes usted mencionó en su charla que una manera de tratar de encontrar una correlación entre estudios en vitro de dosaje de anticuerpos neutralizantes y las consecuencias clínicas de esto está en camino pero la pregunta es si nosotros con respecto a las variantes hay alguna otra manera afuera de estos estudios de correlación de anticuerpos de niveles de anticuerpos neutralizantes que nos puedan hacer predecir cómo es que las vacunas se van a comportar y si la hay en qué forma podríamos nosotros verlo en el futuro o necesariamente tendríamos que esperar a resultados en posteriores Sí, bueno es muy interesante lo que usted pregunta porque bueno un poquito el indicio es en efecto el hecho de que Johnson & Johnson y Novavax tuvieron la experiencia real cuando estaban haciendo el estudio clínico en Sudáfrica porque cuando obviamente las personas que fueron vacunadas salieron y se expusieron ya vieron que había muchas de estas personas exponiéndose contra un virus diferente al otro y lograron determinar vía el estudio clínico que definitivamente variantes especialmente variantes en esta proteína espiga o en el receptor de acoplo ya confieren una reducción de este porcentaje de efectividad que obviamente en el laboratorio lo podemos replicar usando estos pseudovirus que uno los crea en el laboratorio que son parecidos al virus circulante en lo que más se pueda o haciendo estudios ya más un poquito más complicados donde uno cultiva las placas del virus y obviamente habría que tener todos los diferentes virus circulantes en el laboratorio para poder ver cómo inhiben estas placas virales en el laboratorio yo creo que aquí lo importante es que las predicciones ahorita por lo menos en el área general en averaje mundial es que todavía vemos una gran predominancia de la variante que originó en el Reino Unido y ese realmente no está causando una gran divergencia con respecto a la efectividad de las vacunas la que están sí en más críticas que estamos muy preocupados es en efecto la de Sudáfrica para el continente obviamente africano también que ya está prácticamente hay países que más del 50 60% de las infecciones son con esta variante y en Latinoamérica es la variante brasileña que es prácticamente igual que la parecida a la que originó en Sudáfrica y de ahí yo creo que es también ver qué más podemos hacer como predicciones y por eso es que esos estudios de laboratorio son rápidos para poder confirmar qué tanto podemos predecir esa pérdida de efectividad y para terminar de nuevo que entonces me encantó ver ese mapa donde predice el tiempo para llegar a la inmunidad rebaño de acuerdo a qué tan rápido distribuimos las vacunas porque si dejamos que pasen estos dos años con un porcentaje a paso de tortuga vamos a definitivamente tener que regresar a continuar este tipo de vacunación con otros tipos de generaciones de vacunas y eventualmente vamos a nunca lograr realmente cortar que este virus siga circulando en nuestras comunidades una pregunta también relacionada a cuestiones de variantes que cubre varias preguntas del público las variantes tanto la variante del Reino Unido como la variante de Sudáfrica y la brasileña fueron identificadas en países que tienen capacidad de realizar vigilancia genómica lamentablemente muchos países yo creo incluido en el Perú no tienen la capacidad de hacer este tipo de seguimientos por lo que ya tengo entendido ¿cuál es el hay en este momento algún esfuerzo a nivel mundial o global de tratar de asistir a los países que no tienen estas capacidades para tratar de encontrar variantes que se generan y cuál sería el potencial impacto de la carencia de estos recursos bueno yo puedo empezar y después tal vez los demás comenten pero sí yo creo que sí en efecto ha sido una de las grandes de nuevo pues pérdidas de poder tener estos sistemas de salud pública pues fuertes tengo que decir que hasta en Estados Unidos no ha sido uno de los países donde hemos logrado tener secuenciación genómica bastante rápida y eficiente igual como vimos a principios también la situación diagnóstica hay ciertos países que tienen mucho mejor infraestructura pero tiene ustedes toda la razón van a haber países que va a ser muy difícil también acceso de insumos el costo obviamente es agregarlo a otra cosa más que hay que hacer en la estrategia de salud pública pero yo creo que se puede extrapolar también en lo que se está viendo por ejemplo si uno considera que aquí en Houston ya se han detectado las cinco variantes ciertamente la que está más predominante sigue la del Reino Unido pero eso ya indica que es muy probable que todas las variantes están circulando en todo el continente latinoamericano ahí es de ver que tanto también con respecto a cómo circula el virus qué tan comunitario es cómo es que obviamente también la demografía de cada pues individuo y nuestro propio pues cultura y prevención usando estas estrategias no farmacéuticas van a bloquear de que vaya a haber más virus variante que vaya a retomar nuestra población gracias una pregunta dirigida para todos los ponentes y abro el panel para quien quiera animarse a responderla hay preocupación de algunos de los participantes en cuanto a aspectos éticos en los ensayos clínicos a futuro sobre todo en el caso de las vacunas en las que ya tienen resultados de fase 3 y las preguntas en común tienen que cuáles son los comentarios de los panelistas en cuanto al aspecto ético de darle placebo a un grupo de personas si ya sabemos la potencial efectividad si aún así esas vacunas no se hayan testeado en poblaciones distintas como por ejemplo la de niños bueno yo puedo tal vez empezar y justo hemos mencionado en varias de mis diapositivas yo oigo con mucho de estos reuniones de trabajo no solo de la Organización Mundial de la Salud de COVAX y otros y esa ha sido una discusión muy constante de obviamente la éticamente ya no se van a poder hacer ciertos estudios de doble ciego utilizando obviamente el placebo el hecho de que ya hay vacunas de distribución relativamente en masa como eso puede facilitar también el estudio clínico de nuevas vacunas y por eso es que yo creo que ahorita lo más importante es la determinación de la correlación de la protección porque entonces se pueden hacer estudios basados en esos números en esas probabilidades y el hecho de que obviamente entonces la población puede compararse con la efectividad con el hecho de que ya se tienen resultados con otras vacunas que ya están siendo usadas en el contexto de la misma población y ese es uno de los tópicos que ahorita realmente son de mayor urgencia es cómo diseñar los nuevos fases clínicas para nuevas vacunas en el contexto como mencionamos de tener o no tener los correlates de protección gracias doctor rodríguez una pregunta para usted desde el punto de vista de la salud pública en específico caso de perú algunos participantes preguntan cómo es que el gobierno peruano o las personas que están encargadas de salud pública en Perú podrían incrementar la confianza de la población en las vacunas disponibles en Perú si por ejemplo aún no se cuentan con resultados ensayos de fase 3 para la vacuna de Sinopharm a pesar de que está dándose en Perú cuáles serían las potenciales estrategias a nivel de salud pública de poder incrementar la confianza del público para la vacunación yo creo que es una pregunta muy importante porque tiene varios enfoques si nosotros nos simplemente nos conscribimos a lo que significa vacuna entonces podemos partir por ese punto de vista es decir en este momento como se ha señalado la mejor forma o digamos el mejor la mejor arma o el mejor instrumento que tenemos para poder controlar la pandemia es a través de la vacunación punto número uno si todos estamos de acuerdo con eso entonces ok vamos a tratar de hacer entender qué significa vacunarse y qué cosa es lo que tenemos lamentablemente pues esto es una vorágine de desarrollo científico que tiene diferentes aristas y que lamentablemente uno de los problemas que yo veo acá y ha sido mencionado es la desinformación entonces la desinformación genera desconfianza entonces si nosotros queremos que la gente tenga nuevamente confianza en un recurso digamos de salud pública como es la vacunación de poblaciones para poder controlar este tipo de problemas entonces lo que tenemos que es atacar precisamente dónde se genera esa desinformación y yo particularmente este es un concepto muy propio pienso que uno de los problemas es que lamentablemente nuestro escenario actual de comunicación de las redes sociales y todo lo demás implica de que temas que se deben discutir en ciertas esferas llamémosle académicas científicas o para un determinado grupo esta información no tiene digamos la posibilidad de mantenerse en esos círculos sino que se empieza a difundir libremente por todo el mundo y lógicamente a la hora de que se difunda empiezan las distorsiones empiezan a ver las las posiciones tendenciosas etcétera y empiezan a utilizar indebidamente algunos conceptos que finalmente desencadena en versiones que ya lindan muchas veces con lo absurdo como había comentado entonces yo creo que una de las campañas y creo que en el plan de vacunación se menciona claramente que tiene que haber un programa claro de comunicación donde se especifique realmente cuáles son los pros y los contras que pueden existir los problemas los riesgos etcétera que se entienda perfectamente que la conclusión final es que tenemos que vacunarnos pero tiene que ser una campaña por expertos que manejen estos términos y que nosotros mismos como digamos personas que tenemos algún tipo de injerencia en toda esta información tratemos de que sea de la mejor manera estos webinars sirven también para hacer entender a estas personas que asisten para que a su vez repliquen la información que sea lo más fidedigna posible y que no salga distorsionada fíjense las redes sociales es un potente comunicador pero cuál es el problema de las redes sociales que uno puede poner cualquier cosa y no hay ningún tipo de filtro no hay ningún tipo de gente que pueda decir oye publica eso porque eso es correcto uno va a un periódico envía un artículo y no se lo va a publicar porque uno lo manda sino tiene que ser pasado por una revisión para ver si efectivamente lo que se está con el contenido tiene el valor que quiere dársele pero en redes sociales no existen esos filtros no existen esas restricciones y por lo tanto uno es libre de poner cualquier cosa y esto generalmente trae yo creo que la labor que debemos hacer es hacer entender a la gente que cuando le viene algo no lo replique hasta no estar segura de que tiene una fuente confiable o no ha podido contrastar si esa información es adecuada entonces esto es un problema de desinformación en general de la salud se hace más particularmente explícito en el tema de la vacunación porque de por sí hay gente que viene con un background vamos a decirlo así de que está en contra de lo que es vacuna aquí hubo mucha discusión sobre el timerosol el autismo y hay una serie de elementos que han venido contaminando un poco la información pero creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzo empujando el hombro para hacer entender que en este momento si queremos controlar la pandemia si queremos regresar quizás a una normalidad parecida a la que teníamos antes de ella tenemos que vacunarnos y tenemos que seguir explorando y buscando alternativas en ese sentido muchas gracias doctor Rodríguez y con esto a pesar de que hay muchísimas más preguntas en el tintero vamos a dar por concluida la sesión les agradecemos a todos los participantes por el tiempo les agradecemos especialmente a los ponentes por el gran esfuerzo en tiempo sacrificio y esfuerzo que han hecho por esto sobre todo por el bien de nuestro país muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches gracias